Suben por donde alguno ni lo pensaríamos, llegan donde otros se escalabran, donde se extravían, la mayoría por falta de nivel técnico e inexperiencia. Fallos sencillos como es, no me planifico la actividad, no madrugo para hacerla, no estudio el itinerario. Por eso piden cordura. En 2017 solo este gremio de Sabero en León realizó 37 actuaciones con más de 30 heridos y 5 fallecidos y advierten que en este medio salir solo es demasiado temerario. La gente sigue cayendo también en el error de no ir en grupos de tres, que es el grupo ideal para moverte en montaña. Si uno se accidenta, otro queda y otro va a avisar. Y ahí es donde vienen los fallecidos de gente sola. El 98% de los accidentes son por causas humanas. El hecho fortuito nos dicen apenas existe. Impera una tendencia generalizada a sobrevalorarnos. Gente que compra unos esquís de travesía y se cree esquiador, compra un piolé y se cree escalador en hielo y no es así. Encontramos a un asturiano asiduo, por ejemplo, a salir a la nieve. Hola, ¿qué tal? Corrobora esas deficiencias que ve habitualmente. Cuando sopla el aire las zonas donde puedes haber ventisqueros, donde puedes entrar, donde no, es fundamental. Ahí todavía mucho principiante. Ellos son después los que arriesgan al límite para auxiliarnos.